¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos en Café Cubita, en un programa más, con el Dr. Francisco del Río Pacheco. Él es Coordinador Delegacional de Estomatología del Seguro Social aquí en Gustavo de Quintana Roo. Bienvenido, Doc. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días. Doctor, ¿cuáles son las acciones que realiza el IMU para prevenir las caries? Bienvenido, existen varios programas o varias acciones que el INSS está generando para prevenir la caries dental. En el Seguro Social tenemos dos departamentos, el Departamento de Estomatología Asistencial y el Departamento de Estomatología Preventiva. En el Departamento de Estomatología Preventiva realizamos varias acciones como son las técnicas de cepillado, detección de caries, aplicaciones de flúor, entrega de tabletas reveladoras. Todo esto con la finalidad de bajar el índice de caries dental en el Estado. ¿Y se realizan en todas las delegaciones? En todas las unidades de medicina familiar del Estado, ahora sí que a nivel delegacional, se están realizando todas estas acciones. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, es una de las principales causas de enfermedades de la cavidad bucal. Entonces, sí tenemos que poner un poquito mayor de énfasis en estas acciones preventivas, porque es mejor la prevención que la corrección. ¿Y a qué tipo de derechohabientes está dedicado este programa? Está dedicado a todos los derechohabientes, principalmente en niños, principalmente en mujeres embarazadas, personas diabéticas, hipertensas, para cual le podemos hacer un reforzamiento de la higiene bucal. ¿Cuáles son los métodos de prevención que deben hacer? La técnica de cepillado, el uso del hilo dental y acudir con más frecuencia a las unidades de medicina familiar para poder hacer estas acciones preventivas. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de los dientes? Pues está la... si hablamos de los dientes, mejor vamos a hablar de la cavidad bucal. Claro, porque pues las enfermedades de los dientes serían únicamente las caries, pero de las enfermedades bucales están las gingivitis, que es una inflamación de las encías, están las caries dentales, están las fluorosis en los niños, que son unas pigmentaciones más blancas de lo normal. Están las aftas, están las halitosis, que son el mal aliento en las personas, debido a varias causas, como pueden ser las enfermedades, o la mala higiene. Entonces es multifactorial todas estas enfermedades que podamos presentar en la cavidad bucal. Y para eso, pues están las acciones preventivas en todas las unidades de medicina familiar del Estado. Entonces se les recomienda que pues a todos los derechohabientes que los dientes acudan y asistan a estos módulos que están permanentemente en todas las unidades para pues poder tener esas acciones preventivas en lo que se refiere a la cavidad bucal. Desafortunadamente los derechohabientes o la gran mayoría de los derechohabientes asisten cuando tienen alguna enfermedad ya, ¿no? No van de modo preventivo. Pues eso es lo que se está planeando, que sean las acciones preventivas. Porque en cuanto a tiempo, en cuanto a dolor, en cuanto a costo, pues es más... Mucho menos. Claro. Es más conveniente tener las acciones preventivas que las acciones correctivas. Entonces sí les invito a todo el personal derechohabiente o a toda la comunidad del Estado asistir a sus dependencias de salud que pertenezcan para poder implementar estas acciones correctivas. Bien. ¿Ustedes también trabajan los fines de semana, sábado, en el programa sexto y séptimo día? Sí. No se está trabajando. Es nada más de lunes a viernes. Pero hay módulos en las unidades de medicina familiar preventivos en las cuales se les puede orientar. No se realizan esas acciones, pero sí se les orienta de forma permanente en las unidades de medicina familiar. Doctor Francisco de Río, ¿algo más que nos quiera agregar? Pues, como ya lo habíamos mencionado antes, invitar a toda la población derechohabiente del Seguro Social para que acuda a estos servicios de manera permanente, que son las actividades preventivas. Gracias por su tiempo, doctor. Gracias. Amigos de Cancún, Chani, Contrapunto Noticias. Estamos en el Café Cubita con el doctor Francisco del Río Pacheco. Él es coordinador delegacional de estomatología del IMSS en Quintana Roo. Nosotros continuamos con la programación.